Hola, matemáticas y lenguaje, reprobamos esta semana y empecemos de una vez con los números. Hicimos el sábado pasado un amplio desarrollo de las conclusiones del último informe del Programa Mundial de Alimentación sobre seguridad alimentaria en el mundo, en particular en Colombia, que incluyó una cantidad de infografías con algunos de los datos más disidentes de ese informe. Uno de ellos destacaba el número de colombianos en inseguridad alimentaria de moderada a severa. Sin embargo, tuvimos un cruce de cables que llevó a la burla sobre las matemáticas del espectador a arroba Mauro Benavides A en su jalón de orejas. En efecto, lo que mostraban los números grandes de esa infografía era que un 30% de los colombianos estaba en esa condición y lo discriminaba en 2.1% en situación severa y 13.4% en situación moderada. En realidad, no hubiéramos sumado más los porcentajes 2.1% más 13.4% y que nos hubiera dado como resultado 30%. El desalumbramiento fue en haberle puesto porcentaje a esos 2.1% y 13.4% que en realidad eran los millones de personas que estaban en tal condición. Así, la suma daba 2.1% más 13.4% 15.5 millones, que en números redondos son el 30% de la población. Más que de la suma habría que burlarse de no saber diferenciar un porcentaje de un número entero. También en el lenguaje deberíamos diferenciar mejor los significados por muy parecidas que suenen las palabras. Aunque pudo ser también a causa de estar tan metidos en los relatos del conflicto que se nos colara ese error, como lo insuino Arroba Cayemo en su balón de orejas, pues pienso que más bien tiene que ver con este mundo cada vez más verbal de las comunicaciones donde las palabras que suenan parecidas se nos terminan confundiendo. Decía uno de los apartados de nuestra investigación, esta sobre las operaciones para ahorrar del Internet los pasados vergonzosos, y en particular en el caso de los colombianos que lo han utilizado que la empresa Contelac había salido inerme del proceso judicial que se le ha seguido. Con razón Arroba Cayemo se preguntaba si no debía no solo salir sino también entrar al proceso inerme, es decir, sin armas. Pero claro, suena tan parecido, inerme e indemne que seguramente eso fue lo que llevó a esa confusión. Y bueno, los extraños globos que han venido apareciendo al parecer nos animaron a que les contáramos a los extraterrestres en qué había consistido el balconazo del presidente Petro en este rincón del planeta Tierra. Voy a leerles ese párrafo que alcanzamos a publicar y que es literalmente de otro mundo. Decía así, abro comillas, una serie de proyectos, además, que discutirá un congreso en el que ya no arrasa. ¿Qué es hacer las reformas y presentarlas a la discusión pública al debate al Congreso de la República cuando hemos dejado nuestra obra? Él, manos Colombia, como una democracia lo requiere, pero lo que sí debo advertir es que si por alguna circunstancia las reformas entraba, harán en Colombia, lo único que están haciendo es construir. No los caminos de un pacto social, no los caminos de la paz. Patricio está aprobando, Colombia violencia que hemos hecho un paréntesis a hacer en las urnas porque se está proponiendo es un pacto no sobre la base de que el pueblo se arrodilla para que nadie cambie, para que nada cambie. No es un pacto social para que la loicarquía diana cela en sus privilegios y permita construir una democracia y la paz una necedad, no como el aprendizaje de la historia. La única explicación que pude encontrar cuando leí el Jalón de Orejas de Arroba Mauro Pérez 82 era que fuera el aporte de una nueva redactora de El Espectador que aquí les presento. Pero no, no es que Mafe Walker haya entrado a nuestra redacción, puro descuido de no borrar las anotaciones previas antes de publicar y entonces ese párrafo final se coló en el texto. Bueno, no es más, nos vemos en español. Chao.